¡Hola, hola a todos! Mi queridísimo Lore, soy Milo737, estamos aquí en Lady Games, episodio... No me acuerdo ya, ya llega un momento que a partir del cuarto o el quinto episodio... Dejo de... Dejo de estar dentro. Tengo un grano aquí... Por si no lo habéis visto. Ese pedazo de grano, esa luna venida de Saturno... Eh... Pokémon Iberia. Episodio, no me acuerdo. Vamos a... Ser el mejor entrenador que ha habido jamás. El mejor que habrá jamás. ¿Se escucha todo bien? Pues eso, perfecto. En Valladolid, según recuerdo, no hablamos con nadie, ¿verdad? Lo mismo ha perdido con las putas de... No quiero preguntar. ¿Dónde es esa...? ¿Qué no, coño? ¿Dónde es esa...? ¡Joder! Ah, sí, ¿a quién fue el chaval este? El que nos puso una... Una puta bafetá. Una bafetá, ¿eh? No bafetá, una bafetá. Vamos a empezar hablando... Nos vamos a empezar casita por casita. Un yenga. ¡Va a día! Buenos días y bienvenidos al mundo desconocido, punto. Es aquí, estamos otra vez con todos vosotros y están leyendo esto con mi voz. ¿A qué se dedica usted? Me dedico a estudiar los secretos que nos ocultan. Hace un tiempo era líder de gimnasio de tipo fantasma en una legendaria región, pero me tuve que ir porque me había ganado demasiados enemigos. Ahora intento llevar un modo de vida discreto e investigar lo que nos ocultan con el Google Earth. Joder. Por cierto, me recuerdas mucho a mi hijo. Algún día te lo presentaré. No sé quién es. Quizás de algún juego que no me acuerdo. ¡Hace un frío que pela! ¡Mañana tendremos cancelada! ¿Cencellada? ¿Cencellada? No sé lo que es una cancelada. A la líder Isabel la Católica... Joder, con Isabel la Católica me cago en la puta. ¿Le gusta pasear por el campo grande? Si no la encuentras en el gimnasio, seguramente ande por aquí cerca. Señora, gracias a los vinos merinos tenemos la mayor tolerancia de alcohol de... Perdón. Tenemos la mayor tolerancia de alcohol de toda Iberia. No sé si es bueno o es malo. Que no tenemos playa y ¿qué te crees que es el pisuegra? No sé si es una por la viola Isabel la Católica. Soy la líder del gimnasio de esta ciudad. Es un placer conocerte, joven. Oh, ¿me buscabas? No hay que ir con tanta prisa por la vida. ¿No te gustaría disfrutar de un paseo relajante primero? Ha despertado. Puedo sentirlo en cada árbol, en cada río. El legendario Pokémon rompe su letargo cada vez que Iberia vive un periodo de cambio o de crisis. Despertó durante la batalla de Covadonga y más tarde en la batalla de Granada para auxiliar a una servidora. ¿Qué gran batalla podemos esperar esta vez? ¿Seremos capaces de vencer o estamos demasiado ocupados peleando entre nosotros? El apogeo de los equipos villanos que hemos sufrido en los últimos años solo es el preludio del advenimiento de una fuerza maligna. ¿A alguien le interesa que estemos divididos y perdamos el foco de lo realmente importante? ¿Alguien que ha permanecido oculto en la sombra? ¿Qué niebla tan densa? ¿Será mejor que regrese al gimnasio? Te estaré esperando. Empiezas a notar un frío intenso, impropio, incluso para una ciudad como Valladolid. ¡Noni! ¿Estás segura de que es esta persona? Totalmente. Se ha puesto a nuestros intereses en numerosas ocasiones. ¿Ves? No sabía. ¿Cómo puede alguien de tan baja ralea suponer un poligro? No importa. En cualquier caso, lo llevaremos ante nuestros maestros. Yo ya me iba. No tengas tanta prisa. Tenemos que dejarte las cosas claras. Pertenecemos a la logia. Organización. ¡Ah! Este es el... El grupo este. El profesor. Organización encargada de custodiar los secretos de Iberia. Saborea esta revelación. Pues el tiempo de vida que te queda es muy breve. ¡Me cago en Dios! ¿Este Pokémon qué es? Hay algunos Pokémon que son inventados. Otros... Claramente no. Pero vaya, que es que... Como llevo tantos tiempos sin jugar a Pokémon, en plan de... O sea, llevo un tiempo jugando a Pokémon Iberia. Ya lo sabéis. Pero... Cojones. Eh... Jojonerge. ¿Qué cojones se va a acordar de un jojonerge? Ni cago en la puta. Ah, pues es forma Iberia. ¿No? Hostia, qué chulo. La forma original es una puta basura, creo. Jojonerge. Forma Iberia. Vaya, que sí. No. Esto no es una forma Iberia. O sí. No, parece ser que no. Parece ser que simplemente es un puto bicharco. ¡Puto bicho, vaya! Un puto bicho. Eh... ¿Y a ti qué debilidad tienes? Fuego, fantasma, siniestro y tierra. Perfecto. Nada de lo que tengo. Ah, cambié por fuego. Voy a subir un poquito el volumen. ¿Por 40 pavos quieres un Zimrel full pintado? ¿Por 40 pavos? ¿Me lo pagas tú? Porque 40 pavos por un Zimrel bien pintado, me lo puedo pintar yo, ¿eh? Dooblade. Dooblade. ¿Va a ser también tipo fantasma o...? ¡Ah, vaya! Es la evolución. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué diferente forma! Masculino y femenino. ¡Qué chulo! No, no quiero cambiar de esto. Coño, porque no se parecen nada a los originales. ¿Y la evolución se llama...? Bueno, va, 35. Pero no quiero un Zimrel por 35 pavos. Lo siento. Duosión. Duosión no es... No. Oh, vaya. Supongo que esto puede servir contra ti. Ha servido contra ti. No me voy a comprar un Zimrel por 35. Yo me voy a pillar un Leviator para mí para tocarme con él. Es fácil que te masturbes pensando en esas cosas tú. Conociéndote. Pero vaya que no. ¿Cómo? ¡Imposible! Esto es inaudito. Nadie puede plantarle cara a la logia. Acabemos con esto. De una vez. Deja que me encargue yo. Otro combate Pokémon. Otro que quiere que le calienten la puta boca. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres pelea? Pues todo. No está la puta boca. Danza espada, danza espada. Danza pollas. Me ha pegado una buena Zamboa, ¿eh? Vamos a... Eh... Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a enviar a... Brian Camison. Oh, vaya. Tipo metal. ¡No! Aponia queda poco efectivo, compañero. No sé qué entiendo tu efectivo, pero casi me lo cargo de una sola... De una sola cinta, ¿eh? No sé. Esto requiere medidas severas. Me están dando calambrazos aquí. Es más de lo que aparenta. Vamos a quitar esto. ¿Qué hacemos ahora? Informar al... Triunvirato. Sube de nuestra existencia. Nadie creerá sus palabras. Vámonos antes de que la niebla se disperse. Disperse no nos disipe. Bueno, sí, disperse. No pasa nada. Dejera sus palabras. ¡Hijos de puta! ¡Me he atracado! ¡Me he atracado! Me he atracado... Empieza a gritar por todos lados. Te doy la bienvenida a Valladolid. En esta ciudad somos un poco secos. No nos lo tengas en cuenta. No. Valladolid, te equivocas. Esta ciudad es Pucela. ¿Cómo se echa en falta al caudillo? Hay cosas que dices tú, bueno. ¿Cómo que, fachadolid? Yo voté al equipo para hablemos en las últimas elecciones. Aunque sí que es verdad que tenemos algunos nostálgicos por aquí. Y pensar que seríamos la ciudad más grande si el rey Felipe II hubiera decidido quedarse aquí. Pero prefirió construirse un chalecito en Madrid. Nosotros fuimos capital del reino cuando Iberia lo petaba all over in the world. Así que menos humo con que somos de pueblo. Hombre. Está feo que lo haga yo, pero... Conozco gente que habla así. ¿Eres de fuera? Pues no te acerques a vinos merinos y aprecias tu salud. Tu cuerpo no sería capaz de soportarlo. ¿Qué es esto? Aquí hemos entrado, ¿verdad? No, aquí no hemos entrado. Vacía. Uno de nuestros Pokémon más emblemáticos es el... Pawniar. Pawniar. ¿Qué cojones es un Pawniar? Pawniar. Siniestro y acero. Mira, el que quería Ángel. Si quieres hacerte con uno, tendrás que armarte de paciencia y buscar en la ruta castellana. Dicen que en el sur aplauden y lanzan piropos a las vírgenes que sacan en las procesiones. Lo respetamos porque tiene que haber de todo, pero esas conductas en Valladolid... Valladolid... No. Hola. A ver, ¿cómo te lo digo? Que no. Tú no hablas mejor castellano que nosotros. Vaya, lo dices. No se habla castellano y ya está. O sea, se habla otro idioma. Vaya mierda de Mercadona. No tienen barras de Riche. ¿De qué? ¿De qué? Señor. Niño. No hay... No hay... No hay una puerta secreta. Es un Marwa canciano. Pues hombre, la evolución del... De ese... Me pregunto si viviré lo suficiente para ver el sorterramiento. ¿Qué es un sorter... ¿Qué es el sorterramiento, señora? ¿Qué espera? Hipermoción. Toma. Premio, mi caballero. Anoche vi a unos tipos muy siniestros desambulando por las cercanías. Iban completamente vestidos de negro. ¿Has estado en los viñedos de la ruta riojana? Hacen buen vino. Pero para que quieres un rioja pudiendo tener un ribera. Pues a ver. No entiendo mucho de vino. O si os insidio. Mira que tengo que aprender. Por mi oficio, más que nada. Tal vez no seamos la ciudad más grande. Pero tenemos a los celtas cortos. ¿No los conoces? 20 de abril del 90. Mira, macho, vete a la mierda. Vacía. A pesar de la crisis, tengo a toda la familia trabajando en FASA. De momento no va bien. Castilla es muy amplia. Tenemos muchas provincias. León. Segovia. Burgos. ¿Palencia? ¿Palencia es parte de Valladolid? ¡Hombre! Ah, perdón. Que es una... Perdón. ¿Palencia? ¿Palencia es parte de Valladolid? ¡Hombre! La plaza mayor oculta un secreto. Dicen que si pisan las baldosas rojas en cierto orden, un tesoro se te aparecerá. O puede que simplemente me esté quedando contigo. Nunca lo sabrás. ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de mierda! Los reyes católicos son nuestros líderes de gimnasio. Ten cuidado en enfrentarte a ellos, pues suelen luchar juntos en combates dobles. ¡Hijo de puta! ¡Ah! Nada, nada, voy a cerrar esto Quiero saber lo de las baldosas, si es verdad, ¿no? ¿Cómo va? Apártate ya, apártate ya Un segundo, por favor, o sea, que tengo curiosidad de las baldosas, pero tampoco tengo ganas de pensar ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vaya que no, ¿verdad? No parece, no parece nada ¡Meh, que ven por culo! Ah, es que tú ya he hablado contigo, perdona Con esos también, contigo también, a ti la Guardia Civil Encontrarte de frente con la Guardia Civil y de repente salir corriendo, nunca ha sido buena idea Los Ponite Rápida no son una especie natural de Iberia Fueron introducidas por los Sarrasenos hace siglos El encargado se pasa casi todo el día durmiendo Como nunca viene nadie, eso sí, como te pongo asunto que te arrosas varios, reaccionará como un lince Está llena de souvenirs relacionados con Maradín, no deberías gastarte el dinero en estas chorradas Importante sobre la historia de Valladolid Oye, me cago en todo, no toques eso Es que no me ha dicho nada ¡Anciano! Pero bueno Moonslags evolucionaba, ¿verdad? Sí, que evolucionaba, sí ¡Ah! ¡Snorlags! Tipo normal No me interesas Ya tengo uno No quiero entrar aquí Pues nos vamos a enfrentar a estos, ¿no? Bienvenido al gimnasio Pokémon en Valladolid Se nos da bien el tipo lucha Los reyes católicos te agarran al final Pero para llegar a ellos tendrás que atravesar una serie de puertes Una vez que atravieses las primeras puertes no podrás volver atrás para curar a tus Pokémon Toma el refrigerio, buena suerte ¿Qué es efectivo contra Pokémon de tipo lucha? ¿Por qué me ha olvidado esto hace tiempo? Débiles contra Volador, Psíquico y Hada Volador, Psíquico y Hada Oh, vaya, no puedo Volador, Psíquico y Hada Pero vamos a ponerlos un poquito para darnos juego Vamos a poner los tochetes Y esto es al final Mi cabulo es virgen Llevo en este gimnasio desde chiquitito Bien, bien De momento vamos bien, ¿eh? Nos hemos cargado uno Nos hemos tenido bajas Solo tres puntos Sí, vamos a cambiar Vamos a cambiar a esto Luchar Vamos a andearle un lanzapétalo Me cago Y el siguiente que venga también se comerá una buena lanzapétalo Que tomáis los jóvenes de hoy Vamos, unas buenas Unas buenas pollas Unas buenas pollas Unas pollas como vamos Vengo de Salamanca para trabajar en este gran gimnasio No pienso dejarte avanzar Me pasas a comer Los cojones Por el día de Alejandro quiere luchar Lucario Bomba germen Bueno Al menos no es efectivo contra mí Pero por lo que veo El tipo planta no es efectivo Eléctrico Y eléctrico para contra mí menos Toma Pa' casa Venga Anticipar a tu puta casa Gilipollas Me voy a poner los brazos Porque Heria Cruz Sí Vamos a cambiar Ajá Nada mal Tipo bicho contra mí no me afecta Hemos ganado Hemos ganado no Has avanzado por mi culo No homo Joder Jajajajaj Isabel me cuenta todos sus secretos Más íntimos como tiene el coño de repente se lo gritas asustas y se va corriendo ha matado a mata porque en cuanto escucha el sonido es es que algo ha ido mal vamos a enviar a este a la vamos a pasar a tosic row es que un golpe lucha no va a funcionar carga tóxica quizá a pues ya pues podemos 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 no sé si es que es tipo planta o tipo fuego el otro pero vamos jodido como sea como ganado no sé si vas de princesa pero tienes un cuento que la flipas zorra hay de repente 2 3 4 5 me quedan 4 medallitas nada mal no lo he dicho antes o sea vamos voy a cambiar un poco el sistema de grabación voy a hacer los directos igual de largos que siempre pero voy a hacer vídeos más cortos más que nada porque si no me quedo sin vídeos en mí en mi almacén privado no sé si lo sabéis pero le vi a la infancia si grabamos unos días otros días no que no podemos grabar me cago en la puta madre no lo he pasado uno de hecho el siguiente lo pasó tú te imaginas vivir con eso o sea imagina te levantas a la mañana y te lo ves delante tuya algún día deberías pasarte por palencia maldita zorra me va a atacar verdad jajajaja super moción usar vale vamos a vamos a hacerlo bien no no perdona quiero esto vamos a poner a este aquí este lo vamos a cambiar aquí y este lo vamos a cambiar por este joder joder la culpa del paro es de los pokémon que nos quita los puestos de trabajo oh hijo de puta está dormido mira lo que me cago yo en tu dormido el inferno mola el otro que era premia premia con busquen con busquen con busquen si vamos a cambiarlo por el por espermita la evolución era la anterior a torch y que la siguiente no acuerdo menos mal que esta noche clásico que coño me enfrenta no sería justo que te enfrentarás a los líderes que no se tras atravesar todas esas puertas quieres sanar tus por no sé por no llorar Isabel la católica aquí tenemos a una joven promesa querido fernando sin duda parece prometedor pero estará a la altura de nuestra grandeza antaño expulsamos al invasor de Iberia ahora es el momento de expulsar al entrenador indigno de nuestra medalla no te contengas joven nosotros no lo haremos ah 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 ay que me enfrenta contra los putos reyes católicos no me jodas macho pero es que mira eso mira eso lanza llamas contra este tú vas a usar surf super efectivo hay algo que no estoy entendiendo luego revisaré el vídeo hay algo hay algo hay algo que me he perdido pero que hijo de puta era de pegar entonces si creo que al 44 pero que cojones haces ay que me ha matado que me ha matado el primo que me ha matado vamos a ver espermita tú eres especial o que cojones te pasa que hijo de puta puta es la forma Iberia eh me cago en dios no quiero sacar a mío aún quiero yo que sé pero que hijo de puta bien 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 no 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 reyes católicos os presento amigo hijos de puta vais a comer los huevos todos ya pero bueno pero bueno uno para uno ya eh este combate ha sido digno de enmarcar en nuestra heráldica no todos son capaces de llegar hasta aquí algunos se pierden por el camino otros simplemente vuelven a casa pero tú que has demostrado tu valía te has ganado el derecho a aportar esta medalla has conseguido la medalla castillo pensaba que la medalla es como re gemelas en un plan de te quedan tres gimnasios para ganarte el derecho de participar en la liga Pokémon sin embargo puedo ver como tu viaje va a complicarse mucho a partir de ahora extrema las precauciones grandes revelaciones te aguardan en tu camino otra capsulita venga dame las capsulitas las putas drogas las putas drogas porque el móvil está sonando nada entrante el profesor Félix miro estás bien me he enterado de los sucesos ocurridos en Barcelona menos mal que no has sufrido daño alguno en fin te llamo para decirte que he hecho de putas voces que he hecho un descubrimiento muy importante tengo respuestas respuestas a todos los sucesos misteriosos que están que se están dando en Iberia por favor reúnete conmigo en el museo Guggenheim de Bilbao es muy importante si por favor porque están están tiritando los pobres o sea están ahí metidos en la capsulita en plan de ha habido un desafortunado accidente de tráfico en la ruta elenesa estamos despejando la zona hemos venido por aquí ¿no? pero por el otro lado no me suena haber visto una entrada ¿verdad? no hay más vaya porque eso no hay más tomas vamos a reventarle la puta cara al niña a todo ese que nos pegó ¿eh tú? ¿de verdad crees que voy a dejar que alguien de tan vaga la teoría de Madrid aparta pero bueno aquí ya entramos ¿verdad? que feo eres hijo puta yo antes me interesaba cuando veía los pokémons nuevos me buscaba sus cosas en plan porque es así porque tiene una puta bola pega al cuerpo ve chiquilladas amplio no haya entrado espérate no puedo usarla aquí como que no me voy a sacar la polla ¿no te jode? ah pues sí que es por aquí ¿no? como os odio pokémons de mierda pido solar joder con las piedrecitas macho si es que no voy a tener estanterías para ponerlas todas gordur madre mía estas todo podríamos mirar de cambiar equipo perfecto para eso me haces bajar hijo de puta cliff airy no gracias espera un segundo que me he equivocado gracias tocas a una nos tocas a todas a no que es la rafen arancha que plantita guapa para bueno que me la ha chupado ya la culpa la culpa de mi derrota es de deterioro patriarcado pero no zongus es que ahora cae pokémons tochos a que era un opa me he comido un buen bocata de piedras me vendría bien combatir para hacer la digestión es que ahora tengo que hablar más con su taller no es efectivo me ha matado no hay una hostia que no quiero un cliff airy hierro esta rapia no este creo que se halla en pokémon blanco y negro o sea oh yo te quiero a ti baja baja pajeo durante va a matar durante es de tipo hierro ¿no? bicho y acero debilidad fuego vaya la única que tenía si vamos a el único que tengo fuego un puño fuego pero flojito ¿eh? pero que pasa que me estoy acercando a a vuestra madriguera ¿o qué? o te dejo los cliff airy tomad poco ya vamos a revivir a nuestro compañero piruleta perfecto perfecto ¿cuánto te queda? ¿cuándo vas a jugar a juegos guays? esto es un juego guay me queda pues cuatro medallas y la liga pokémon puedo hacerlo rápido o puedo hacerlo bien pero ¿por qué no me avisáis antes que hay esta mierda antes de usar ítems míos hijos de la gran puta por culo 30.000 millones de años por no lo mates bien la evolución de este malo un huevo no tú eres más de Wismichu de Dallas pues hombre la verdad es que ninguno de los dos no sé por qué me está saliendo el aceito gallego la puta vamos a cambiar porque parece que no van a llover hostias por todos lados tampoco me envenenes creo que ya no le quedaba ¿no? uno más creo seguro que eres más de Dallas Golbat no la evolución de Golbat no sé qué juego era creo que era el Zafiro el verde hoja las putas cuevas con los murciélaguitos de los cojones te lo juro que es que no podía con ellos Firosid ¿a qué evolucionas tú? qué feo eres planta y acero contra el acero la debilidad el fuego que lo sepamos bronzo revolución de este creo que es lo mismo pero más grande me parece me parece que sí o sea me parece que en esta cueva se especializa todo en acero ah no la evolución de este es la campana esa que hemos visto contra no sé cómo contra uno de los de la logia no hay 42 un poco musaguaticos ahí mira está la evolución del bicho ese que no sabía cómo evolucionaba de este ya de los huevos de todos los putos bichos estos he venido a esta cueva para grabar un vídeo quieres formar parte de él de repente saca un cuchillo Boba Fett para para casita te vas calentín cuando llegues sabéis ataque por dos no me digas más creo que si se lo pongo un pokémon los ataques hacen el doble de daño me hacía bastante chulo eso mira he vuelto a post tan solo por ti dar un besito en la punta a todos mis pokémon la verdad es que es un buen es un buen entrenamiento para para al menos para este o sea a tope 41 no sé que no lo mates no sé que era el otro pero vaya aquí no hay nada os juro que no estoy haciendo aposta lo de lo de poner acento gallego pero es que me está saliendo solo madre mía y no me cargo pues las hembras tienen más resistencia en los pokémons hombre estaría bien saberlo o sea técnicamente pues podría ser algo que tenga sentido eh nivel 44 eh a lo mejor me lo llevo el nivel 44 oye pues es un buen nivel el otro no sé qué nivel era ahora tengo curiosidad de la chica esa lo siento no puedo evitarlo o sea me gusta que me ataquen pokémons salvajes voy a poner esto como se llamaba la cueva esta cuba de omboto 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 ¡Suscríbete! Está bien tener localizado el mapa ¡Anda! Fíjate tú por dónde Mira, se acabó Lo siento mucho, me voy a usar un repelente Yo quería Hacerle subir de nivel Pero... Pero como es tan puto El mapa, los tipos, vídeos, seres, lo peor ¿Por culo? ¿Tú sabes jugar a Pokémon bien? Apuesto lo que quieras a que no Vamos a ver Un entrenador Pokémon tiene que saber Cómo atacar a sus enemigos Si tienes un mapa de la zona Pues aprovechas Pero que no desaparezca zorra ¿Dónde te has ido? Uno, dos, tres Y luego te tiras Y no vuelves conmigo Es que es para reventarte la patada Es para reventarte la boca ¡Hostias! Así tienes prohibidísimo tocar el Breath of the Wild Cualquiera que haya jugado a Final Fantasy Sabe jugar a Pokémon Toma por culo Yo nunca juego a Final Fantasy ¿Y por qué aquí hay una persona? ¿Pues derrúmbalo? ¿No tienes Pokémon, gilipollas? ¿Qué tal va, minero? ¿Te diriges a Bailbao? Los vascos son muy brutos Te van a comer con patatas Como no saques algo de carácter Pero si quieres continuar Antes tendrás que pasar por encima de mí Esta vez sí que me he pillado el truquillo A los combates ¿No me crees? Compruebalo tú mismo ¡Ah! Bueno pues Me ha dejado al lado ¡Bueno! Pokémon tipo ¡No, no, 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 no Déjame me reventar Venusau No sé si es Venusau O no es Venusau Pero vaya Unadoras Hijo de puta ¡Bien! Hoja afilada Quizá No estés a la altura de este Casi me revienta Bozarrón Grito desgarrador Que inflige daño al objetivo 90 de 100 Hombre Va a matar No sería escapad ¿De cuál hacéis en el fantasy? No, no me gusta ¿En serio? ¿De una? ¿De una? ¡Sos trata puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale todo! ¡Ah no! ¿Quieres jugar? ¡Jogamos! Mira Toma Pon chuta Un Ninetales Vale Ya está La verdad es que van bastante Ninetales Gotitela Ese es el Pokémon Sirvienta Ese creo que era tipo Fantasma Sí Vamos a ponerle A Peruleta Jate de mierda Se ataca Se ataca Tipo planta Bien Bueno planta Insecto ¿No? Me ha mordido Me ha mordido Me ha dormido Va Esa es Pidgeot No ¿Ves a este Pokémon? Confía ciegamente en mí No puedo decepcionarle ¿Cuánto llevamos grabando? Por cierto 55 minutos Vamos a continuar con esta La derrotamos Y cortamos el vídeo El vídeo No el directo ¡Hala! Confía en tu puta madre Ya veo Tengo que fijarme más en tu forma de luchar Que no es ninguna Es pulsar botones y ya está Ya veo Tal vez he pecado de engreída ¿Sabes minero? He decidido que la próxima vez que vayas a pegarte contra los malos Me uniré a tu causa Ya está bien de que tengas todo el protagonismo Que yo también he espabilado ¿Vale? En fin La líder del gimnasio de Bilbao me espera Voy a por ella ¡No te vasca! ¡Ay, me voy a por aquí! Cáncer R. Kiko Taberna Eres de fuera, ¿eh? No les toques demasiado las narices a los aizcolaris No sabes cómo las gastan Y dependízate Eto Eriotska Goroskadi R. Yo solo estoy aquí de paso Pensaba que esto sería un restaurante normal Y corriente ¿Qué modelo de hacha crees que es mejor para cortarme el pelo? ¡Ostras, Pachi! ¿Tú no parces de qué? No serás de la meseta, ¿no? ¿A qué no queremos iros? Eh, Goroskadi R. Bien, bien, así se habla ¿Y qué pasa si País Bajos, Iberia? ¿Con qué sostenemos? ¡Vamos a echarte de Euskadi R a patados! Euskadi R. ¿Qué es Euskadi R? ¡Es Iñaki! ¡Vale! ¡Vuelve! Cuando quiera, Iñaki Tipo hierro también Me va a matar ¡Ah, no! ¡Ja! ¡Ay, pero hostia! Mi hermano es un minundi Ahora lo verás Era de esperar No, vamos a mirar a Toxicroak 58, Si acabamos con esto Si cortamos, ¿eh? Escadril ¡Sí! Ese es tipo Tierra Así que A la rata se la saca De sus madrigueras con agua ¡Sé titxentuto! ¡Sóis una pedra de mariconas! ¡Yo os enseñaré Cómo se trata A los íberos Que vienen a reírse de Euskadi ¡Asia! ¡Hostia puta! ¡Esto es grande! Casi me lo he cepillado A la rata se la chupo Llegamos a un acuerdo Muy bien ¡Tú ganas! Puede que no seas vasco De procedencia Pero sin duda Pero sin duda Pero sin duda Eras vasco De espíritu Acepta esto Como muestra de respeto Rep metálico Va Para los poemos metálicos Intuyo ¡Ja! Bueno Lo vamos a dejar por aquí El episodio Así que Como decimos siempre ¡Chao! 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 ¡Chao!